Recordamos brevemente Tiger Rod con versión de la recreativa de Capcom de 1987, el argumento es suicidáneo de temáticas de moda en la década de los 80, los ninjas y los monjes Shaolin, cuyo argumento se puede resumir en el rescate de unos chiquillos. Ciertamente es sospechoso el parecido de estos argumentos, el de rescatar cachorros humanos, ya que por ejemplo Shinobi exactamente usa la misma prensa, aunque tampoco era de extrañar, ya que en aquella época se fusilaban tanto mecánicas como argumentos que tenían cierto visión. Un batiburrillo fantástico que daba continente a una plataforma de acción con una mecánica que jugaba con diferentes niveles de altura, en el que nuestro personaje se defendía con diferentes ataques a través de 5 niveles. Amstrad, la conversión que tuvo, fue publicada en 1989 y se desarrolló por la británica Probe y GO, con música y efectos de Jason C. Brock, y la pantalla de carga estaba firmada por un tal JPW, conserva la esencia de la mecánica con un buen scroll en modo 0, que llena los ojos de color y una adicción notable. Os dejo con un poquito de la partida que jugamos, simplemente para recordar el título de Taika Trabata. Espero que volváis a él, porque es una gran conversión, está bastante bien y tampoco nos hace olvidar lo original, pero se disfruta bastante. Es que este juego, si lo jugáis con algún truco, es una pena, una desgracia, porque no vais a disfrutar de nada. Lo vais a destrozar y jamás volveréis a él con cariño. A ver, hubo una época de máquinas recreativas como el Black Tiger, el Satán y este juego, ya hay alguno más por ahí. Máquinas recreativas que estaban probando cosas nuevas, con mecánicas ya muy exitosas. Querían buscar, o sea, hacían pequeñas variaciones a algo que ya había. Arriba, abajo, izquierda, derecha, disparo. Venga, vamos a jugar. Tengo que jugarlo con Josti, eh. Ahí, quieto, 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 quieto. Este está muy chulo, eh. Yo lo jugaría con esbero todos los días de esta semana. Lo disfrutaría, eso sí, con Josti. Este juego es para jugarlo con Josti, por el tema de que hay que disparar mucho y... con el teclado, un coñazo. Ahí, quieto, quieto, quieto. Vale, es que claro, aquí el secreto está... es no quedarse quieto en un sitio. Ahí, quieto. Pero si me van a dar el mismo arma, ¿no? Yo, deja ya de pegarse hartito. Hombre, no está mal tampoco, eh. Es satisfactorio. El juego técnicamente funciona. No es lento, precisamente. Y bueno, tiene cosas de... Toma, 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 toma. Y tiene cositas, ¿no? De la mecánica de la recreativa. Pero yo creo que le faltaba algo, ¿no? No sé. Toma, 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 toma. Pero... Ah, vale, que lo puedo cruzar por abajo. Si no me viña, no me daña. Toma. Tía, de un golpe me revienta. Toma, espansa. Toma, 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 toma. Le estoy dando mucho. Tío, una persona no... Cuántos golpes de hacha pueda aguantar la cabeza. Vale, puedo subir arriba de un golpe. Claro que sí. Cogemos el regalito y bajar, ¿no? No se podía bajar. No se podía bajar. Eso sí, la musiquita industrial. Vale. ¿Eh? ¿Y si no quiero luchar con este? Soy un cobarde, ¿eh? Pero bueno... No, 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 no. A ver si me dan otro arma. Oye, pues está chulo, ¿eh? Tengo... Tenía... Bueno, este sí. Me cae mal. El bananero este. Bueno, cargo. Vale, cogemos esto. A ver, ¿puedo bajar la escalera como una persona normal? Ah, pues sí. Puedo bajar la escalera como una persona normal. ¿Y esto qué es? ¿Una espada? La peor arma del mundo. Krilin, Krilin. A ver, ¿eso qué es? Otra arma diferente, ¿no? El hacha. Bueno, bueno, eh. Por ser vio, por lo coño. Vámonos. ¿Corre, qué? ¿Qué hago? ¿Eh? Toma, en todo estómago. Toma, en tu punto débil. En el hígado. Con un hacha, es tu punto débil. Qué forma de morir más espectacular, ¿eh? Ahí di... ¡Pah! Baja el soundfalla. Arriba. Este, que poquillo tiempo te dan, ¿eh? Te vas al soundfalla. Arriba. Este, que poquillo tiempo te dan, ¿eh? Te dan muy poquito tiempo. Acá. ¡Eh! Me cago la más serena. Mariquito. Marriott es uno, tres, uno, cero, cero. ¡Hostia! Comenta. ¡Ostras, el tiempo va rápido! Sí, sí, va rápido. Está chulo, está muy chulo este juego, ¿eh? Está muy chulo. ¡Ay, madre! Bueno, pues te digo una cosa, Soca. Lo voy a... Ahora, cuando hagamos el cambio de plataforma, nos vayamos a brincar. Pongo el mensaje... Hay que estar ahí. Ahí, hay que estar ahí. Hay que estar ahí. ¡Hostia! No me esperaba que ahí me dices... Me cago en la más serena. Las albóndigas estas... Pero bueno, ¿quién tira el albóndigas de esta? Dios mío, no me tiras ahí al albóndigas, por favor. Digo, denar. Mi punto débil. Bueno. Pero bueno. ¡Hostia! Te hay que robar de que... Oye, hostia. Pega un palizón. Oye, pues no está mal, ¿eh? Para hacer una conversión de recreativa no está nada mal. Oye, pues no está mal. Pega un palizón. Pega un palizón. Pega un palizón. Pega el palizón. Pega el Buzz R wastebeta. Pega un palizón. Verme un palizón. Pega un palizón pueda,